Que mucha mami cae en el club, baby mamelo al revés, cual yo quiero yo no sé, sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres, bailamos en la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé, uh, hacemos el boogie, hacemos el wigiridí, uh Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go, I got shooting stars on my teeth, nikes on my feet, make my cypher complete, uh-huh Cause I'm nice like that, baby I'm cool like that, dice mi coque rico, que como yo no hay na Ya estamos a treinta mil por party, calipí que tú a hoy salí de Bulgari, se dio par de tragos y se puso Bulgari, uh Se vistió de chita, yo que vine de safari, uh Ma, you know what's up, aquí no hay excusa, súbete la falda, me gusta esa blusa Ma, you know what's up, llegué y siempre abusa, sé que andas en alta, de dos a tres la musa Compiéndome un clary en candila, con mi Mario siempre me quedan vidas Yo me salto en la fila, con trozos de tequila, un perreo que aniquila Me puse el vestido fancy, pa' que la pasemos fantastic Pero no te pongas romantic, romantic, romantic Dream, dream, ¿quién es? Es la noche que llamó, yo le dije, ¿dónde está? Y la uvi me tiró Y la uvi clavó la carcena aterrillo, una pargarita rosa y un metal le subió Ay, 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 ay Ben, 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 moto Big Ben Ben, 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 moto Big Ben No buscamos pero un party rehen, modo explosivo como Big Ben Me gusta como me besa, pero no necesito de otra pieza No quiero nadie, eso ya no me interesa, la que por amor lloraba Llámate a esa, ya no soy esa Yo soy la cereza de su pastel, por eso mentira quiere volver Yo soy la fruta que él no puede morder, la que él no puede morder Yo soy la cereza de su pastel, por eso mentira quiere volver Yo soy la fruta que él no puede morder, la que él no puede Cha mami, está ahí en el club, baby, muévelo al revés ¿Cuál yo quiero? Yo no sé, sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go, a CRG, ha, dejé Ella se dejó y yo me la llevé, ah Hacemos el boogie, hacemos el wigiridi, ah Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di